La prueba de Pure Triathlon Canet 113 se compone de 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie. Esta es la primera prueba de Pure Triathlon, que el año que viene seguirá su andadura dentro de la larga distancia. Un clima inmejorable para estar en las fechas en las que estamos. Cualquiera diría que podemos disfrutar de un día así con 26 grados, una temperatura del agua de 21 grados. Poder estar en manga corta en octubre, esto es realmente un lujo que nos brinda el Mediterráneo, que nos brinda Valencia y sobre todo Canet de Berenguer. Esto, por supuesto, es una organización realmente amplia. Tenemos una participación de en torno a 300 participantes. Y bueno, para que la gente pueda hacerse un poco la idea de qué es lo que conlleva una organización de este tipo, podemos decir que se movilizan 20 personas de staff, 80 voluntarios, 6 efectivos de Guardia Civil, 16 personas de policía local del Ayuntamiento de Canet, otras tantas del Ayuntamiento de Sagunto. Realmente es una organización compleja que casi está a la altura del número de lo de participantes, pero que sobre todo provoca que mucha gente de fuera de la Comunidad Valenciana esté hoy aquí disfrutando de Valencia, de Canet de Berenguer, pasando el tiempo con sus familiares, sus acompañantes. Y en esto estimamos que el retorno directo que realmente tiene todo esto en la población... Ahí tenemos un índice calculado por cada participante, 2,7 acompañantes son los que vienen con él. Esto multiplica y maximiza la ocupación hotelera y el retorno que hay en la población, pudiendo pasar a unas mil personas que no estarían en este tiempo aquí. Y bueno, a fin y al cabo esto contribuye a trabajar la desestacionalización que tenemos. Y poco a poco, en principios como Canet, que hace un esfuerzo titánico por crear pruebas deportivas referentes a nivel nacional, tanto como es Canet ya referente a nivel nacional e internacional con el tema del triatlón. Pues bueno, creo que al final es algo que redunda en toda la población en general y que es positivo para todos, no solamente por el efecto que generan los eventos deportivos de llamamiento, de que mucha más gente pueda participar en un estilo de vida saludable, sino al final el esfuerzo que queda. Esa vio del agua y todo el mundo estaba conmigo, todo el mundo estaba conmigo, de edad para intentar ir al máximo posible. Aparte de eso, cuantos compañeros ha habido durante el circuito de Albaños, la verdad que así se ha hecho mucho más rápido. El año pasado, con más entrenos, hemos encaminado a esta prueba, ya que era más importante, ya que, joder, como el grupo aquí, desde el ayuntamiento de crash, pues la verdad que la hemos preparado de otra manera y la verdad que ha salido todo hasta luego. ¡Aplausos! Un abrazo con Fulmini Abelaya para no tardar muy lejos. Sí, tenía que parar en la carrera de un pie. ¡Aplausos! ¡Felizame también Fernando! ¡Bien! ¡La creón de este hombre! Abelaya, la felicitación, ya tenemos en los ex hombres que van a ocupar esos puestos del privilegio. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!